Una película que se llama Procurace, bueno no sé si se pronuncia así, le pusieron en español Prueba de Amores, una comedia romántica de Brasil, salió el año pasado y trata de una chica que se llama Alicia, que vive con su abuelo porque hace muchos años perdió a sus papás, entonces su abuelo se hizo cargo de ella. Pero es una chica que le encanta andar en la fiesta, en la pachanga y no tomar en serio nada, el abuelo como que se desespera que esta chica ya tiene edad para que se ponga a trabajar y nada más vive casi casi de lo que le da el abuelo porque el abuelo pues es una persona que tiene mucho dinero, tiene una empresa, pero ella como que no quiere tomar en serio y se escapa al que está como que cuidándola porque el abuelo le manda a un vigilante para que la ande cuidando a esta chica, pero pues ella como que se escapa y llega tarde y luego se levanta tarde y quiere desayunar con el abuelo pero se encuentra con que como no se levantó temprano, el abuelo está con un chico que se llama Max que le está arreglando una moto que le gusta mucho porque Max es un chico que también trabaja en la empresa del abuelo pero es muy buen amigo de su abuelo, de esta Alicia y en ese momento, bueno, ese día pues le da un infarto al abuelo y se muere, entonces ella se queda como que ya sin familia, sin nadie y cuando le están leyendo el testamento le dicen que el patrimonio se lo tiene que quedar ella pero a cambio de que se enamore se vuelva una persona madura, formal, estable y a lo mejor hasta que se case pues le pueden como que hacer posesión de la casa porque no la puede recibir a la herencia hasta que no como que se entre cabeza, o sea como que se porte seria y se enamore y tenga un novio, entonces ella así como que se enoja porque dice que pues que está loco el abuelo, o sea como que se enoja hasta con el abuelo porque le dejó la herencia con esas condiciones, entonces va a casa de su amiga y entonces le dice que pues que consiga un trabajo pero como no consigue trabajo porque no tiene experiencia, acaba trabajando en la empresa del abuelo y ahí se encuentra con este Max, el amigo de su abuelo, pero pues la chica que, esta es una chica que se llama Vanessa, bueno, hay una de las empleadas de ahí de la empresa, que se llama Vanessa, Vanessa, le encarga a esta Alicia que se ponga a usar la copiadora y se imprima archivos pero pues no tiene ni idea de cómo usar hasta una impresora o una copiadora, no sabe usar nada, total que este, esta Alicia, como Max también tuvo que estar en la, ahora sí que leyendo lo del testamento porque a Max le dejó una moto y él escuchó lo de que tiene que andar con alguien o tiene que casarse para recibir la herencia, este Max y Alicia se proponen como que hacerse pasar por novios ante unos de los empleados de ahí de la empresa, o sea como que personas que tienen cargos ahí superiores para que se den cuenta como que son novios así falsos, o sea como que es una pareja falsa pero pues están como que haciéndose pasar porque son una pareja feliz y contento para que así esta Alicia reciba su herencia porque también Max necesita el dinero, no se sabe realmente al principio para qué necesitaba, el dinero pero pues Alicia y Max se proponen hacerse como que pasar por novios de que es una pareja muy feliz y ella entonces va a vivir con este chavo con Max pero a Max no le gusta que ella es muy muy desordenada y precisamente las personas que le leyeron el testamento a esta Alicia como que no están confiando en que realmente esta relación sea formal, la de Max y Alicia, el cuate este sí sospecha de que a lo mejor nada más están haciéndose pasar por novios precisamente por lo de la herencia, Alicia entonces no cree realmente que ellos sean novios pero como que entre que se llevan mal y tienen que estar imitando que son novios o sea como que estar ahí diciendo que así que en frente de todos así como que se quieren, se aman y demás porque él también necesita como que escalar en el trabajo, necesita el dinero, entonces los dos tienen el propósito de fingir su noviazgo para conseguir este pues ahora sí que sus objetivos, ¿no? entonces bueno pues la película está entretenida, sí me gustó, digo está como que este, bueno ya se sabe uno lo que va a pasar, o sea como que si se puede uno deducir el final, pero bueno está bien para pasar el rato y entretenerse, divertirse un ratito, entonces bueno pues ustedes véanla, disfrútenla y nos vemos para la próxima.